Es que Leticia, hazme el favor, dice que es mi amiga ni siquiera viene a disculparse conmigo en persona, no, solo por teléfono y en dos minutos yo, el asunto por terminado, si quieren café, ¿verdad? Sí. Ese es cafeinado, mi vida, como si ofendiera al obispo fuera cualquier cosa, hazme el favor. Sí, es terrible todo lo que te está pasando, Martín. ¿Verdad que sí? Sí, horrible. Esa idea. Yo me siento muy mal, ni mi hija ni se diga, ¿verdad, mi amor? Sí. Ay, chiquita preciosa, mi amor, te... Ay, gracias. Mira que dejará a una señorita decente y bien portada como tú plantada en el altar. En lo que refiere a mí, yo no quiero que mi hijo siga tratando con Rafael, perdóname, Isabela, pero ese muchacho en sí es una mala influencia. Mamita, 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 deja que yo decida como adulto que soy con quien me junto, ándale. Espero que ya estén más tranquilas. David, ¿puedo hablar contigo? Es que necesito preguntarte algo. Sí. Ay, sí, mi amor. Gracias. ¿Ustedes platican? Te voy a enseñar algo divino. Te voy a enseñar a Julia mi belleza de santuario. David, ¿por qué no me advertiste nada antes de la ceremonia? Mira, Isa, te juro que ya no tenía idea de lo que iba a hacer Rafa. Y es más, casi que estoy seguro que ni él lo pensó. Sí, pero seguro si sabías que andaba de golpe con la mujer esa, ¿no? A ver, por favor, Isa, no quiero meterme en cosas de dos. En todo caso, el que te tiene que dar explicaciones es Rafa, ¿sí? Sí, pero si por lo menos supiera dónde está. Porque aunque no lo creas, David, yo lo he estado buscando. Yo necesito que me diga que hice mal para que me perdone y regrese conmigo. Nos vemos. Gracias. ¿Ya apareció Rafael? No. Y me imagino que estará muy entretenido con la zorra campesina con la que me puso el cuerno. Mejor ni te enojes. ¿Por qué no te quedas así? Ya, tranquilízate. ¿Cómo? ¿A dónde vas? Acabo de hablar con Leticia. Rafael no llegó a dormir y nadie lo ha visto. Ah, espérame, voy contigo. Así va a parecer que a pesar de todo nos preocupamos por él. No, gracias, pero la verdad prefiero hacer mi teatro. Yo soy la mamá. Gracias. Gracias. Gracias.